Buenos días, hoy te voy a maestrar con bloquear asimadas de números privados en Zenfone 10. Para eso accedemos a la aplicación teléfono y luego pulsamos aquí arriba a la derecha los tres puntos y pulsamos ajustes. Y aquí en ajustes buscamos la opción números bloqueados y aquí podemos activar el bloqueo y desactivarlo en un clic. Muchas gracias por ver el video. Te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.